Va de ser un Jedi esto, lo que ha elegido el chat, efectivamente. Fall Guys, chicos. Lo que ha elegido el chat. La Play 5 la tengo conectada con PC. ¡Big Fury! ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? ¿Acuerdo usuario? Bueno, ya empezamos. Ya empezamos lo de EA. Todo a aceptar. ¿Auriculares? Yo que sé, así. ¿Modo rendimiento? ¿Modo calidad? Rendimiento siempre, ¿no? Yo que sé, lo dejo así. Ajustes adicionales. Yo que sé, tío. Mucho texto para empezar, la verdad. La nueva generación de Jedi. Buscamos a un fugitivo peligroso. Vale, esto es contexto. Sin comértela... Sin pretexto. Aquí te suena el contextito del primero, ¿vale? Orden, Jedi. ¡No! Mira esto. Una espada láser. Estuve solo durante mucho tiempo. Tenía miedo de que descubrieran quién era o qué era. Y no estás solo. Nunca más. Hola, BD1. Soy Cal. Sáquese láser de mi comida. Supongo que es hora de averiguar quién soy. Un par de meneos no te matarán, chaval. ¿Cómo? Un par de meneos no te matarán, chaval. No poder vengar a mis hermanas. Ese man sabe cosas, ¿eh? Sé que se siente al perderlo todo. Las hermanas y los Jedi no viajan juntos, pero sobrevivimos. Nos adaptamos. El destino de la Orden Jedi está en tus manos. La Orden 66 ya sabéis que era matar a todos los Jedi. Se les consideraba traidores a los Jedi. Todos los Jedi se enfrentan en el lado oscuro. Construiremos algo distinto. Algo mejor. Contigo hará lo mismo. No puedes parar al imperio. Soy más fuerte gracias al dolor que siento. El fracaso no es el fin, amigo mío. Es una parte necesaria del camino. La esperanza siempre pervive en los que continúan luchando. Nunca lo olvidaré. Honraré tus enseñanzas y tu sacrificio. Por derecho del Consejo, Cal Kestis. Álzate, caballero Jedi. Recuerda, confía solo en la fuerza. ¿A dónde vamos? Así terminó el primero, ¿vale? Que no lo juegué en directo, pero bueno, joder. Seguro que muchos de vosotros sabéis más o menos cómo iba el rollo de este juego. Comenzar nueva aventura. Está la historia de Jedi Fallen Orden, que es lo que acabamos de ver ahora. Caballero Jedi. Para quienes quieren una aventura con un cierto desafío de combate. Puedes cambiarlo cuando quieras en los menús. Lo dejamos así, es lo normal, entiendo. No es el estándar. Pista para suar la fuerza. Pistas de navegación. Muestro una baliza de navegación adicional para puzzles. Y lo de... A ver, salto de líneas de diálogo, sí. Porque igual leo yo en diagonal ya. Y es la de... Mira, os lo leo un poco así. Comenzar una nueva aventura ya. ¿Has pasado mis segurías? Eh, Rubito, toma un follow en Twitch. A ver qué tal. Porque he leído críticas. No he visto ningún gameplay ni nada todavía, eh. De nadie. No lo he querido ver porque lo quería jugar yo. He leído como que está bastante roto este juego. Como rollo que se buguea de la hostia. Que en PC está como mal hecha la port. Pero estoy jugando en Play 5, eh. ¿En qué momento nos han capturado? Pregunto. Porque en el 1 no nos capturaron. En el 1... Directamente... Yo qué sé. O sea, escapamos y ya. En el 1 no. No hay nada más. No hay nada más. No tienen buena cara esos manes, cabrón. Se ve muy bien, la verdad. Son tipos SREC, pero más remasterizados. O sea, sí. A ver, literalmente... Ojalá, tío. Todos los enemigos... Fuesen SREC. O sea, es que lo primero que he pensado ya ha sido en este juego en PC. Seguro que ya hay peña que ha hecho un mods de SREC. Seguro. O sea, escapamos. ¡Va. Ni una línea de diálogo todavía. Yo es que creo que no nos capturaron en el primero ni nada, ¿eh? O sea, esto me huele un poquito... ¿Te imaginas que es una trampa que hemos hecho nosotros para llegar hasta el senador? El tipo este. Que el resto son jedis también. Porque no se les ve la cara ni nada. Bueno, los dos es rec, el nosotros no sé. Es que no nos capturaron ni nada. Joder, se ve finísimo. Se ve de puta madre, gente. Claro, pero... Mirad cómo se ve. Un poquito el ciberpunk, ¿no? Y hacernos volar por los aires. Oh, mirad cómo se ve la parte de arriba y todo se ve. ¿Evitando a los inquisidores engañar a Vader? Este tío está jugando con fuego. Nosotros también. ¿Puedo ir andando marcha atrás hasta allí? ¿O puedo ir así como que voy borracho? Eh, 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 que nunca sepa cuál es tu próximo movimiento. Siempre así, sabes. La verdad es que sí. ¿Me puedes sacar de aquí, por favor? ¿Me vas a señalar otra vez? Señálame otra vez por donde tengo que ir, por favor. ¿Por ahí? Vale, muchas gracias. Ahora sí. Ahora sí. Poco hostil. Habría molado ahí que te diese una hostia directamente el tío, ¿no? Como en el Last of Us 1, que nada más empezar a jugar, hay unos soldados. Eh, 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 eh. Hay unos soldados que primero te empuja y luego te dan una hostia. Ya directamente te vuelan la cabeza. Eso bastante realiza, la verdad. ¿Aquí qué tal? ¿Qué tal la comida por aquí? Bueno, el bar este va a cerrar adentro nada, ¿no? Porque no hay nadie. Somos ciudadanos. No nos pueden tratar así. ¿Qué tal? Pégale una hostia. Pégale una hostia a ver qué pasa. O se va a quedar esto así ya. No, no, pero dale una hostia. Yo por aquí puedo irme. Eso sí que es real, ¿ves? Pero que me estén esperando estos tres. Aparte que se la pela a los tres de adelante, ¿no? Uy, 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 ¿dónde va corriendo ahí Cristiano Ronaldo? ¿Te adelanto o no te puedo adelantar? Ya cuesta bastante llevar a final de estación en esta galaxia. No sé por la ira Galanda. ¿Qué vaya a ir a prisioneros? Literalmente tu amigo con menos ojeras, ¿eh? Ahí está. No me puedo creer que vaya a conocer un senador. Últimamente no aparece el público. Qué bien que con nosotros hagamos el fiel. Bueno, tenemos algo. A ver, a ver, a ver. Ay, mierda. No colaba, no colaba. Buen gueto, la verdad. Pero por aquí... ¡Ay, cómo me la sea, eh! Cómo me lleva. No, si yo estaba... Hay que... Hay que regatear un poquito. Hay que regatear un poquito ahí a los atrás. Muchas gracias, Mariano, por ese follow. Suéltame, coño. Como vuelvas a tocar, te voy a dar una... Uy, uy, uy. Como vuelvas a tocar, te voy a dar una hostia. Empújame otra vez. Empújame otra vez. Empújame otra vez si tienes cojones. Empújame otra vez si tienes huevos. ¡Otra vez! Vale, vale. ¡Empújame otra vez! Vale, el otro ahora también. Pero los de adelante pasan. Si a veces es como la de... Tira, tira. Oye, ya. Mucho andar aquí, eh. Mucho andar. Eh, 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 eh. ¡Bueno! El portero de TikTok, eh. Este es el portero de TikTok, chicos. Este... Este es alguien de nuestra parte seguro. ¡Pero bueno! ¡Dos hostias ya! Pero es que la policía está corrupta en este juego. No parame de darme, por favor. Esto es de los nuestros. Esto es una trampa que le estamos haciendo seguro porque en el 1 no nos cogieron. No nos cogieron en España. En Argentina no. Lo bueno que me creen. Pero bueno, pero híjole puta. Me está llevando el portero de TikTok. ¡Huela, literalmente! Es que no hay una discoteca. Misionero con vida. ¿Todavía respira? ¿No? Lo es. Bonito traje, man. ¿Qué son los carnavales o qué? ¿El distrito está protegido? Sí, senador. Eso espero. Los perros de Vader siempre estamos meando. Un Jedi es una presa escasa estos días. ¿Qué más me traes? ¡Esta! Esa abre el ácer, chicos. Esta. Asegúrate de que se le pague. Ha sido un placer, senador. Espero que no sea la última vez que hacemos negocios juntos. Pero si es el Jedi renegado Cal Kestis, te has labrado una buena reputación. Está jodido Thanos, eh. Tiene que la cara. Sabateras depósitos de armas. Bloqueas las líneas de suministro. Y para colmo, te pavoneas. Del golpe fallido de Norsit. Fue cosa tuya. ¿Me equivoco? ¿Qué quieres, senador? ¿Una confesión? Ya sabe que he estado trabajando con su... La cara del senador, eh. Miraos. Antes de que te entregue al emperador, me llevarás hasta... los Jedi que quedan. No puedo. Solo quedo yo. Thanos, Thanos, después de tres días seguidos de feriado y sin dormir. Literalmente. Acabaré averiguándolo. A veces, solo hay que soltar un gran discurso. A ver si le puedo lamer la calva desde aquí. Pero tengo otras herramientas a mi disposición. No puedo. Aunque quizá baste con... ¡Eso! La espada láser de tu maestro. Yaro Tapal. Un traidor. Como tú. Y pensar que muy pronto nuestros niños no sabrán qué es esto. Una reliquia de una institución corrupta. destruida por su propia arrogancia. Este es el de la uno que nos ayudaba. Esto es una trampa. Les hemos hecho una trampa. La arrogancia es una trampa en la que muchos caemos, senador. Trampa. El timing. Seguro. Luego le hacéis clips a yo, Juan. De este timing no lo hacéis. He estado en pedazos. ¿Qué? ¿De verdad creía que podía capturarme? Tiene información militar secreta guardada en su yate. Y me la ha puesto en bandeja. Gracias, bebé. Lo pagarás caro. Eso es mío. Heredot para usar tirón. Hay que detener al Jedi. R2. Perfecto. De puta madre. ¿Dónde vas, cabrón? Venida por mí. Bien fresco. Buenas. Bim, bim. Un ropeo por resistencia. Combo. Siguiente. Buena mat. Siguiente. Salga aquí para hablar. Puedo tirar a uno según vienes. Perfecto. Siguiente. Es que te lo ponen a huevo, tío. Siguiente. Como mola, eh. Hasta luego. Ah, bueno. Siguiente vivo. Perdona. Siguiente. Es que según van bajando, haces así. Y a tomar por culo. No tan deprisa, senador. Dale, bebé. Ahora viene hacia nosotros. Pobito, lo hemos jugado justo antes, eh. Viene muy rápido. A toda pastilla. ¡Agárrate! Creo que podía tirar el sable. ¿Cómo tirar el sable? No pasa nada. Cosas que pasan. Tenemos que llegar al yate. Ha estado cerca, colega. Vale, estas eran las escalables. Te voy a subir hasta ahí arriba. Ya alcanzaremos el yate. Dale, man. Perfecto. ¿Dónde está el senador? No veo el yate. ¿Tú lo ves? Negativo. Está el aviso. Y el prisionero. Igual está con el senador. O se ha caído. ¿Y ahora qué? Necesito confirmación antes de que las comunicaciones del senador vuelvan a estar operativas. ¿Te salvo? Todavía nada. Ya debe ser el tronante duene. ¿Qué ha sido eso? Hay que ir, CBD. Bueno, con la puntería que tienen estos, pues... Fíjate la puntería, eh. Vamos, sí. Sigue dando. Mira, mira, mira los suscriptores cómo se van. Ahí estáis vosotros. Mira, mira, mira todas las ratitas. Emisor. Perfecto. ¿Hay algo más por aquí? Vale. Fuerza. ¿Y eso está bloqueado? ¿Pero se puede piratear o algo? Tío, a ver. Me tocó un poco los cojones. Vamos a ver. Es que esto se puede abrir de alguna manera. Mira, porque mira, no deja ni la pared. Tenemos que encontrar ese yate antes que el imperio. Por aquí igual. No, por aquí no deja hacer nada. Tío, me raya dejar cosas detrás, de verdad. Esto no se puede abrir de ninguna manera. Ni se puede subir por aquí. Por aquí he bajado. Uy, ¿qué ha hecho por aquí? Me han herido. No entiendo. Esta en teoría... Por ahí arriba no se puede hacer nada tampoco. Ni subir ni nada, eh. Vale. No puedo hacer nada. Es después. Vale. Vale, bajamos. ¿Estamos seguros aquí arriba? No, la verdad que no. ¡Gracias! ¡Alcanzado! ¡Vaya hostia! ¡Home round! Esto no puede hacer nada por aquí tampoco, ¿no? Es para arriba y ya está. ¡Vaya hostia! ¡Vaya hostia! Y esto es por abajo, me parece, también. Esa es... ¡Hostia! ¡Qué guapa esa animación, eh! Podemos descansar ahí. Y estas son como las hogueritas del Dark Souls. Se ponen así como meditar un poquito, tal. En el uno estaba bastante guapo esto, la verdad. Puntos de meditación. Descansar, arbol de habilidades. Vale, perfecto. ¿Habilidades tengo alguna ya todavía? O nada. ¡Qué guapo el menú también! Espada láser, habilidad. Una habilidad de espada láser. ¿Cuál tengo? ¡Arremetida! ¿Qué es esto? Me han pulsado para realizar una estocada con gran alcance. Pues venga. ¡Anda! Vale, vale. Tienes el tutorial ahí. Así está de puta madre. Pues ala. Vale. Vamos. Esto se puede pirater. ¿Ves? Hay cosas que sí. ¿Ves que me lo das? Estos son como ecos de la fuerza, me acuerdo. Algo así. Y ahora despejando órdenes del senador. Ya va. Acabad con ellos. Vale. Interruptor paciencia también. Por aquí ya no hay nada. Y vamos por aquí también. Está guapo porque luego puedes ir modificando ahí tus sables láser. Puedes modificar hasta los colores. Me parece que te dejaban hasta en rojo. Que el rojo en teoría es como... Como de los malos, por llamarlo de alguna manera. Entiendo que hay que subir por ahí. ¿A quién buscamos? El sospechoso es un hombre. Fuerte. Buenas. Y esta, a ver, la nueva habilidad. Vamos. 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 Espero que los refuerzos estén de camino. Y vale, L1 justo antes del golpe. Entiendo que será un parry, ¿no? Que traerá la animación y ya está. ¿Alguien que hay? Efectivamente soy yo. ¿Qué tal? Vale, esto creo que es el modo historia. Espérate. A ver si me dejo algo atrás. ¿Y cómo era para correr por la pared? Creo que era R2 o no sé cuál era. Del otro que jugué. Aquí tiene que haber algo también. Mira, hay un cofre ahí, vale. Se ve súper fluido. Fragmento, la verdad. Quieto, quieto, quieto. ¿Qué es esto? Supongo que es un tipo de mineral poco común. Fragmento patriota. Sí. Sí, esperando para tener más información. Ok. Se dice sí. Sí, 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 sí. Sí, me mola mucho... Star Wars. De verdad. O sea, soy friki. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Escanear. Vale. Acampamento de ilegales. Qué guapo. Mira, si va saltando por aquí, mira cómo va. Vale. O lo mapa desbloqueado. Lo mapa muestra la posición actual de Cal y la del objetivo principal. También resalta la zona en la que está el objetivo principal con color dorado. Navegación. Las puertas amarillas conducen a zonas no exploradas. Los elementos verdes indican caminos disponibles. Las rojas no tienes disponibilidad. Leyendas y coleccionables. La leyenda muestra iconos con otros puntos de interés. Con filtros que se pueden activar y desactivar. Y los coleccionables muestran tu progreso en la zona actual. Perfecto. Y aquí tengo el mapa. Mira, el yate sigue ahí. Así me gusta. No es el mejor mapa del mundo. Nosotros nos encargamos. Joder, eh. Vale, estamos aquí. Y tenemos que ir por aquí. Aquí está la puerta. No es el mejor mapa del mundo, la verdad. Esto es nuevo, parece. A mi mir, crack. Vale. Muy bien, ¿no? Sí, sí, sí. El mapa, Mariano, no me está dando muy buena vibra, la verdad, el mapa. Vale, por aquí no llegamos a ningún lado, entiendo. Ni nada de nada. Por ahí tenemos como otra salida que... Ahí yo creo que es donde tenemos que correr por la pared. Mira, tenemos que entrar por aquí. Pero aquí arriba no llegamos a nadar. Los veo. Para cambiar la postura de espada láser. ¿Cómo postura? Ah, qué guapo. No puedes, no me hagas. Ya. La carga. La he piciado. Estamos dentro de la persecución. Se podía fijar. Vale, aquí está fijado este... Perfecto. Algo más. Easy, ¿no? Vale, y si quiero volver a una, era así. Uno y dos. Vale, perfecto. Pues mira, Infamous, no he jugado nada de Infamous, tío. Y sí que creo que lo voy a jugar. De todas maneras, voy a traer más juegos que FIFA al canal ya, ¿eh? Porque luego al final FIFA está muy guay, de los modos carrera y tal. Para cambiar de postura. Pero bueno. Ah, vale. Este tiene escudo. Ya, este tiene bloqueo de calcio aquí. Vale, perfecto. ¿Y a este tío le puedo traer? Esto. Buah, qué guapo, tío. Perfecto. Perfecto. Esto es lo que quería hacer. Vale. Eso es lo que quería traerle, tío. En el primero es un poco rollo porque como que... Nos acercamos. Más bien, bebé. Como que todavía no encontrabas muy bien la fuerza y demás. Y da un poco de... De yuyu. Vamos, un poco de yuyu. Coño, que eres un Jedi. Vamos a ver, joder. Bueno, cinemática. Cine, chicos. Me atraparon. Me atraparon, es cine. Este es uno de los nuestros. No he visto nada de gameplay, eh. Pero, joder, terminas el último sin que te atrapen. Y empiezas arrestado. No. ¿Y este tío quién, coño es? ¿Por qué has tardado tanto? Eso sí que me lo tienen que explicar. Bueno, estaba dándome una vuelta. Admirando el paisaje. Sí, yo leí que el port mariano, que había sido bastante malo por el tema de FPS y demás. Y en vez de jugarlo en PC, directamente lo que hago es Play 5, ¿sabes? Ya pasó. ¿Con cuál pasó? Con el Hogwarts Legacy también pasó que el port fue malísimo. Pensé que este asalto acabaría. Y hice lo mismo. ¿Por qué ponérselo? Hice lo mismo. Me lo metí a Play 5 y a tomar por culo, tío. Se dirigen hacia el yate. Nos encontraremos allí. ¡Es Maradona! Le voy a llamar Maradona a partir de ahora a este tío. Sin comunicaciones, entonces. Bravo es el experto. ¡Maradona! Cortad. ¿Y esto? Atajo desbloqueado. Vale, veníamos de ahí abajo, ¿no? ¡Ah, mira! Por si quiero guardar. Perfecto. Pues mira, guardamos. Bueno, guardamos. Meditamos. Meditación. Todos los enemigos respawnean, pero bueno, nos la pela. La verdad, porque en este atajo... ¡Eh, Maradona! Sí, ¿cómo estás, pibe? Y no es una siesta. Vale. A mí me lo ha parecido. Perfecto. Cubilis deben de estar muriéndose de hambre. Latruinianos hambrientos. Mira, mira, mira cómo sube. Qué gracia. Recuérdame que te cuente lo del trabajo de caridad. Mira, qué guapo, ¿eh? Hostia, qué guapo tú. Aún vete con tu tripulación en el yate. Parece que la fábrica ha detenido el yate. A mí me parece un triunfo. ¿Liateamos? No hay cañoneras. La tripulación estará haciendo de las tuyas. No les hagamos esperar. Mira a tu alrededor para encontrar un objeto con el que Bode pueda interactuar. R1. ¿Puedes tirar esa caja de ahí? Merece la pena intentarlo. ¡Coño! ¿Y por qué ya no tengo uno de esos? Pregunto, ¿eh? Listo. A la verga, desapareció. ¿Y ahora qué? ¡Ah! ¿Y por aquí no me dejó nada? Parece que no. No, ¿verdad? Que salió como muy, no sé, así esprintando en plan, venga, 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 venga. Bueno, Mariano, eso es bueno, coño, que escriba esta mochila. Mola, porque así lo jugamos entre todos. ¿Esto era R2? Sí. Y aquí doble saltito, simple, sencillo y ya está. Cada vez que caía, me pegaba una hostia. Imagínate caerme. Vale, ahí hay algo que brilla. ¿Qué es esto? Dos fragmentos de priorita. Y vale, el camino principal. Hostia. Vale, eso resbala, entonces ¿cómo cojones subo? Tira de ahí. Espérate, espérate, espérate. Yo puedo... Vale, perfecto. Linares. Dale R1 ahí. Pero por ahí... Ese es el camino principal, vale. Entiendo que por aquí haremos algo también. Ya está aprendiendo, vale. Un poco mal esto, ¿no? Vale, y esto lo puedo desbloquear. A ver. Pirateado. Y ahora subimos por ahí. Por aquí no hay nada. No. ¿Y por aquí qué hay? Buena, esto es justo lo que quería hacer. Este será el otro lado de la pared. Donde empecé. Pintura de Coruscant. Materiales de BD1. Vale, le puedo pintar a BD1. Perfecto. Subimos. ¿Por aquí qué hay? ¿Pero me estoy perdiendo el otro lado del camino o no? No tiene nada que ver, ¿verdad? ¿Por aquí no hay nada? No. Joder, es que me da mucha rabia como perderme algo. A veces a cubos más abajo. No podemos rodearlos. Entonces abramos los pasos. ¡Vamos, coño! Que somos unos Jedi de puta madre. ¡Eh! ¿Y esto? No sé ni cómo lo he hecho, sinceramente. Hombre, soy un puto Jedi. Esto está rotísimo. Esto está rotísimo. Si lo puedo hacer a mi antojo... Eso está rotísimo. Vienen soldados. Vamos a sacarle ventaja. De acuerdo. A tu señal. Mate pulsado R1 y pulsa 4 seguidamente para pedir a Bode que ataque a un enemigo seleccionado. Ahora. ¿En serio hay más? Ven, por favor, que alguien me haga. Ahí está. Poder que está. Vale. ¿Sabes pelear? Sí. Tú también. No hablo binario, pero te entiendo, BD. Trabajo en... Hemos jugado ya, amigo. Hemos jugado ya la primera parte, además. ¿Y esto? Vamos a probar por ahí. Deja de leerme la mente, Jedi. Pronto, listo. Poder. Buena. Justo lo que quería. Espérate. Si puedo hacer así... Vale. No sé ni si guardar, eh. No merecerá la pena. Es que ya... Bueno, nos va a dar igual. Nevitamos igualmente y ya está. Porque el respawn, la verdad, me la apela bastante. Vale. Estas las puedo cambiar. Luego entiendo que tendremos más posturas. Ojalá me dejen poner la del misionero y la del perrito, que estaría de puta madre. ¿Te cansamos? Habilidad no sé si hemos llegado a tener. No, todavía no tenemos ninguna. Estamos a punto de una. ¿Ya estás? Sí. Vamos a buscar a la tripulación. ¿Por aquí? Por aquí nada. ¿Y por aquí qué cojones hay? Este sitio es un pueblo fantasma. Hoy en día te metes en problemas con solo salir fuera. Sí, lo subo a YouTube. No te preocupes. Si te has perdido el directo, lo voy a subir a YouTube igualmente. Vaya. Puerta bloqueada por el otro lado. Por aquí no puedo subir ni nada de nada, ¿no? Nada de pago. Por aquí no hay nada. Un poquito... Un poquito de parkour por aquí, por la pared. Perfecto. Hablando de problemas... Escuchar nuestro lema. Somos el Team Rocket. Totalmente de acuerdo. Tirapeamos. Y este man... Ah, vale. ¿Puedes venirme aquí, por favor? Odio a los droides, onda. Lo mismo digo. ¿Y esto qué hemos pirateado exactamente? Bueno, esa es tu opinión, ¿no? Ya, vamos. El entrenamiento ha valido la pena. Sí, sí. La verdad es que os notas. Muy concentrados. Súper buenos. Voy a coger. Sí. Sí, ha valido la pena el entrenamiento, ¿eh? Yo creo que ha valido completamente la pena el entrenamiento. Mira cómo te he dejado, crack. Ha valido totalmente la pena. Ha valido totalmente la pena, ¿eh? Vámonos, tío. No me extrañaría que nos cambie de este nivel. ¿No puedo luchar? ¿Aquí tengo que salvar? ¿Está ahí obligatoriamente? Ah, ahora sí, ¿no? Ya, ya voy. Ah. No, nada. Si íbamos poco chetados ya con doble espada láser, pues ahora lo realicizamos también. Oye, crack, estás dando mucho para el culo, ¿eh? Para ser un soldado de mierda. ¿No llega hasta aquí el rango de traer? Esa, esa. Allá vamos. Íbamos poco chetados, ¿sabes? Y ahora ya, pues... Un grandezao tú, ¿eh, chavos? Un callejón sin salida. Esa es tu opinión. Esa es tu opinión. Hostia, a ver, las cosas malas están. De repente, de priorita, ¿será para mejorar la espada láser? Espero que sí, la verdad. Si la podemos meditar ahí, no me tendría que haber curado. Bueno, da igual, se regeneran las píldoras estas que me da DB, ¿no? Pues no. Joder, sí que me estoy curiendo de puta madre. Pues ya estaría. Y por aquí no hay nada, ¿no? ¿Sabes? Llevo desde que empecé a hacer directos a un palicio 423, que es una príncipe. Por fin la tenemos. Pero mi hermano no me deja jugar con él. Hombre, deja a tu hermano también jugar, ¿no? Habrá tiempo para los dos, amigo. R1, a ver qué dueño es ese. Creo que BD quiere que derribes eso. Ahora me da órdenes un droide. ¿Y yo puedo desde aquí? Tenemos que subir ahí arriba. Hombre, pues yo creo que esto... Tira mucho de verlo, ¿vale? Si me lo señalas en azul brillante. Yo creo que algo me quiere decir el juego. El emperador convirtió el templo Jedi en su palacio. Sí, eso es lo que mejor sabe hacer el imperio. Coge algo que te gusta y lo convierte en algo que no puedes ni ver. Un poquito Prince of Persia esto, ¿eh? Me mola. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con Soh Guerrera? No mucho. Algunos trabajillos aquí y allá. Le has impresionado. Eso no es nada fácil. Soy bueno en lo que hago y no hago preguntas incómodas. Esa combinación suele abrir muchas puertas. La calle. Ah, tampoco. Perfecto. Tengo arriba y abajo, me parece. A ver, primero arriba. Porque bajar... Si bajo, creo que luego lo puedo subir. Luego bajo. Es que creo que va a ser por aquí. Si hay algo, va a ser por aquí. De más. O este es el camino. ¿Aquí es donde hemos estado antes? No me jodas. Ay, la madre que me parió. Coña mala esto, ¿eh? Pues, tío, que te deje la play, coño. Esto está un poquito mal, ¿eh? Claro, ves ahí lo de arriba. Te hacen un poquito de bike. No me jodas. ¡Qué maldición! Es verdad, se me olvidaba hamster. Vale, a ver. ¿Activamos esta vaina? Atajo de bloqueado, vale. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yedai, efectivamente. Vamos. Déjate... Debo tal chismes de mí, por favor. Buenas. Está duro este cabrón, ¿eh? Ah, con vitos también. Perfecto. Y puedo hasta ralentizar el tiempo ahora. Muy bien. Por ahí abajo hay otra cosa. Tirateamos esto, por favor. ¿Qué es esto? No tengo guardado. ¿Tengo de habilidad ya o no? Vamos a parar un momento. Trabajo en equipo con Maradona, chicos. Eh... Habilidades. Tengo una, me parece. ¿De espada láser? Tres habilidades listas. Supervivencia o fuerza. Me interesa fuerza, tío. Quiero ir roto a fuerza, la verdad. Tirrón de grador. L2 y R2 para tirar de grupos de enemigos cercanos. Enteros. Me la pone... Me la pone esto. ¿Y esto qué es? Concentración de Jedi. Sintonía. Aumenta el máximo de fuerza. Voy a tirar primero con el máximo de fuerza, ¿eh? Claro, yo creo que es lo que me viene mejor, ¿no? Tener lo básico, pero... Tenerlo bien, entre comillas. Ahora, salimos de esta vaina. ¿Listo? Siempre. Voy a mear rápido. Me estoy meando bastante. Me estoy meando bastante. Ahora, seguimos con Maradona. Se parece muchísimo a Maradona, tío. Joder, pues ojalá algún día pueda volver a Buenos Aires, tío. ¿Qué es esto? He encontrado algo. La mitad para mí, ¿no? Llega por aquí. Intercámbio por una recompensa de proveedor adecuado, vale. O sea, que vamos a tener mercadeo también. Un poquito de mercado libre. Vamos a tener un poquito de mercado libre también en esta zona. Entidad no autorizada desde nada. Investigando. Tenía muchas que... Buenas, a ver. Te voy a realizar un poquito, ¿vale? Que se ve de... Y esta, mira, gracias. Fuerte probable. Escáner español. Oye. Vamos a ver. Fíjalo. ¡Ah! Me mandaron a Mimir, gente. A Mimir. Joder, pero que me dejen otra vez... ¿Por dónde era ya? Vale, por ahí. A ver, ni me he cubierto ni nada. Muy mal peleado, la verdad. Espérate, creo que no es por aquí, ¿eh? Chicos, chicos. Me disculpan. Que me he equivocado, que me he equivocado. Que no era por aquí. Que va bien. ¿A dónde era? Pues sí que era por acá. Ah, sí que es por aquí. Perdón. Perdón, ¿eh? Buenas, chicos. Acabemos con esto. ¡Que no los intimiden! ¡No! Bien jugado, muy bien. Perfecto. No debiste haberte cruzado con nosotros. ¡Ja! Venga, que nos pille mi amigo el gigante de hierro. Ah. Ah, que nos está esperando ahí abajo. Perfecto. Un poquito chufla esto. ¿Aquí recupero algo o qué? ¿Qué es esto? Vale. El rojo es que no lo puedo. Es que sí. A ver si le tumbo ya la resistencia. Ahora lo puedo dar. Y apartamos. Uy. ¿Te pasa bien? ¿Estás bien, amigo? Ya está bien. No le caías nada bien. Tampoco creo que fuera admirador tuyo. No veo ninguna manera de subir. Vamos a echar un vistazo. Examinamos esto, por favor. ¿Has encontrado algo? ¿Qué es eso? Un cable de ascenso. Los trabajadores lo usan en las obras. Una mejorita. ¿Puedes repararlo? El cable está raído. Pero no en muy mal estado. Debería arreglarse fácilmente. Uh, mesita de trabajo, gente. Me he enterado de que luchaste contra el imperio en Kashyyyk. ¡El gancho! Que cogiste un caminante. Cuento mi historia. Y liberaste un campo de prisioneros imperial tú solito. Eso lo hizo Bede. ¿Los dos solos? Grande Maradona, eh. Es que esclavó a Maradona este cabrón. ¿Y tú qué, chico nuevo? ¿Lo haces por los créditos? Eso nunca está de más. Pero... Tengo una hija. Cata. ¿Dónde está la cata que lo haga aquí tirado pa'lante? Esa es cata, chicos. La famosa cata. Efectivamente. No la veo tanto como me gustaría, pero... Al menos la mantengo. Será duro... Estar lejos de ella. Su madre... No, ya no está. Se fue con otro. El imperio nos la arrebató. Se fue con el imperio. Lo siento. Nos han arrebatado a muchos. Y más cada día. No estoy preparado para volver a ver a Maradona morir, eh. ¿Sabes cómo usarlo? Como fuera este personaje también, Maradona ha muerto dos veces. Era chatarrero en Braca. Para ser tan joven has pasado de todo. Solo intento sobrevivir. Como todos. Abre el gancho. El cable de ascenso aguanta. Bien. Tengo el presentimiento de que te hará falta. No ha sido tan difícil. ¿Volvemos al puente? Espero que la tripulación esté a salvo. Si Gav se aburre, seguro que se pone a piratear las comunicaciones imperiales. ¿Tan buena es? Demasiado buena. La entrenó el sindicato, pero acabó enfadando a sus jefes. Bravo era piloto de la república. Un ex soldado. Eso explica muchas cosas. Justo lo que quería hacer. ¿Cómo empezaste a trabajar con Cubilis? Una cantina en Norset. Un cazar recompensas dio conmigo. Cubilis lo tiraron a un pozo minero. Hemos sido amigos desde entonces. ¿Otra vez estamos aquí? ¡Joder! ¿Y ahora qué, crack? Un buen equipo, Kestis. Espero estar cumpliendo con mi parte. ¿Nos llevaste ante el senador? Parece que quiere duplicar mi parte. ¿Es eso, bebé? Hombre, volaba más. Joder. Volaba más ir recorriendo la pared tal cual. ¿Sabes? Volaba más hacer esto. Está muy guay, ¿eh? Pero, tío, eres un puto Jedi, no me jodas. Podrías pegar unos saltos de puta madre. Los planes nunca van según lo previsto, ¿eh? ¿Qué tendría de divertido eso? ¿Cómo le va al nuevo? Algo charlatán, pero pelea bien. Llevas razón. Gaps pirateó el yate. El senador no puede pedir ayuda. Pero está bien encerrado. ¿Has probado a llamar a la puerta? No, pirateando. ¡Ah, coño! Los Arrec son amigos también. Eh, pues yo quiero mi parte. Cal, si palmas, me quedo yo con la mantis, ¿no? Lo siento, Gaps, pero es prestada. Bueno, ¿cuál es el plan? Ese yate es un Sainar Ramsidian. El senador guarda información militar en su terminal personal. Podría servirnos para asestar un buen golpe al imperio. El problema es que la cabina está sellada con compuertas. Ni siquiera los gemelos podrían forzarlas. ¿Y cómo vamos a entrar? Vais a bajar el yate, mochilitas. Y luego obraré mi magia, el pirateo. Junto a mi adorable ayudante. Voy a por nuestro transporte. Vuelvo enseguida. Vamos allá. ¡Let's go! Gemelos, lleva a atacarla al otro lado. Vamos con los gemelos. Empuja, coño. O sea, ellos así pueden empujarlo. Pero yo si hago la puerta no cae, ¿sabes? Perfecto. Gracias, gemelos. No bajéis la guardia. Bravo dice que aún os vigilan. Ya, ya. ¿Y ahora qué? La próxima vez, no, sencilla y basura. Pero no lo ve, ya. Antes de meteros en una pelea. Ya. Buenas, Cal. ¿Cómo vas? Estoy admirando la vista. ¿Qué tengo que buscar? Creo que puedo arreglármelas. No puedes, cabrón. Si eres muy flojo. Joder, qué sustos. Pero ¿por qué aparecís por ahí? Sí. Gavs me ha avisado. Vale. Ya está el primero, Gavs. ¿Puedes decirles a los gemelos que bajen el yate? Hoy, Coup, please, os toca. Vale, ya nada más por ahí arriba. Cuidado. Hay un conducto que te cocinará en tu mundo. Joder. Despejado, Cal. La caída es bien larga. Así que cuidado. Siempre tengo cuidado. Por favor, que soy un Jedi. Me debes una nación. Que conste en acta que te lo había aflojado. Buen trabajo, Cal. Sube, que te llevamos abajo. Estoy en ello, Gavs. Gemelo. El yate es todo vuestro. Hola. Poya, boya. Que rima con polla. This wonky pagna auto. Ah, bueno, ya. Perfecto. ¿Dónde coño estoy? ¿Cómo he subido hasta aquí? Me he fumado un porro. ¿O tengo que ir por ahí? No, no, por aquí. Tiratea. Ya es hora de que mi adorable ayudante y yo nos pongamos... Vamos a entrar al yate. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo estamos? Sabía que teníamos asuntos sin resolver. Sentir el eco. ¿Qué tal, Jizusket? ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? El senador de Utapau. Era conocido por doblegar. Quizá... A los rivales políticos a su voluntad. Por todos los medios que hicieran falta. Perfecto. Un hijo de puta, vaya. Pulsa R1 para realizar un truco mental contra los personajes que tengan... Esto no... Me darás acceso a tu terminal. Me darás el Amazon Prime. Me tirarás el Prime. Desbloquéalo y tendrás recompensa. Tendré recompensa. Voy a desbloquear el terminal. Yo creo que sí que lo subiré a YouTube. Me gustaría que lo subiese a YouTube. He empezado la del camino FIFA 19, que lo hemos estado jugando antes. Y ahora estamos con esta, ¿eh? Dos series nuevas al canal, puede ser. Si se mueve, dispárale. Será un placer. Vale, BD. A ver qué tenemos por aquí. Están por todas partes. No, eran lo que me esperaba. Tantos años luchando. Y nuestros actos no les han hecho bajar el ritmo. ¿Qué esperabas? Habéis perdido. La República ha muerto. Asesinada a manos de políticos como tú. ¿Crees que yo quería que Utapau se uniera al imperio? Los compromisos que asumí permitieron que mi pueblo tuviera un futuro. He estado en Utapau, senador. Te rehuyen como de la peste. Por lo menos siguen vivos. ¿Merece la pena luchar si no puedes ganar? La rendición es amarga al principio, Cal. Pero se endulza con el tiempo. Libérame. Y llegaremos a un acuerdo. Procede a dispararle. ¿Te imaginas? Le mata. No, senador. Algún día, cuando tus hijos vean esto, sabrán que los Jedi siempre lucharon por ellos. Pues valiente decepción. Eh, los gemelos tienen cara de hambre. Terminamos. No vaya a ser que se repita lo de Carida por nuestra culpa. ¿Qué hacemos con él? Se viene con nosotros. Comida para llevar, entonces. Anda, mira, se lo van a comer los gemelos. Eso me parece de puta madre. Objetivo completado. Perfecto. Eso ya lo hemos sentido. Ahora, ¿con qué herramienta de negociación debería empezar? ¿No decías que era de lengua afilada? Esto es más bien contundente. Tendrá que valer. Va, quedaba palizas. Etc, etc. Qué suerte, senador. Uy, lo de las escaleras no está muy bien hecho, eh. Ea, no está muy bien hecho lo de las escaleras. No sé yo. Depende de si colabora o no. Hablar con bravo. Esa es una habilidad valiosa para un senador, ¿no? La cooperación. A ver. ¿Qué me cuentas? ¿Tenemos lo que necesitamos? Sí. A saber qué nos encarga So ahora. Pero primero hay que terminar la misión. ¿Qué pasa contigo? ¿Hay tiempo para dar una vuelta rápida por la terminal de Seiyan? A ver si el senador tiene algo más que nos sirva. ¿Te refieres a algo que puedas vender por un puñado de créditos? Se puede luchar por lo correcto y aún así sacar tajada, Khan. Así es la guerra. Quizá la próxima vez. Vale. Pero el almuerzo corre de tu cuenta. Los gemelos se mueren de hambre. Vamos, que nos tenemos que dar una vuelta, ¿no? Quizá el momento de desbloquear cosas que no habíamos podido desbloquear al principio. Nuestro objetivo debería ser siempre el imperio. Sí. Es gratificante hacer algo bueno. No. Lo digo porque están podridos de pasta. Más podridos que un hat por dentro. Seguro que este senador tiene más créditos. A la verga. Vaya caída de FPS. Tú, ha sido increíble. Los que realmente han muerto han sido los FPS. ¿Por qué has tardado tanto mientras tú estabas cazando gamusitos? ¡Me ha dado tiempo! ¡Ah! Será una de las hermanas. Y este man, que es uno del WoW, del Borocockrack. Ah, no, es la novena hermana. Esta nos la bajamos en el primero, ¿eh? Es Rek, tío. Es Rekxit. ¡Mira la tía! No tiene ningún tipo de sentido, la verdad. ¡No! Mataron a Rek. Al mataron a Rek. Al mataron a Rek, gente. F. Vuelta. La paró con el pecho, ¿eh? A ver, malazo. Cálmate, malazo. ¡Cal, hay que irse! Malazo. Este es el odio, la ira. Esto te lleva al lado oscuro. ¡Cal, ¿a dónde vas? ¡Vuelve aquí, Cal! Te lleva al lado oscuro, ¿eh? Te lleva al lado oscuro, ¿eh? ¿Me tomas el pelo? ¡Ah! Hay que llegar a la mantis. Gavs. Los gemelos. Han muerto los gemelos. Los gemelos es Rek, tío. Y la otra que lo paró con el pecho. ¿Esto flotaba o no? Quieren darnos caza, colega. Tenemos que anticiparnos a ellos. Saltas de los muros marcados para realizar un salto de pareja. ¿Cómo? ¿What? No he entendido nada. No he entendido nada, pero hemos subido, la verdad. Mira, así se hacen los kebabs, gente. Así se hacen los kebabs. Ahí lo tenéis. Oye, ¿cómo se hacen los kebabs? Respira. Te cansamos. Cero puntos de habilidad todavía. Vale, esto entiendo que es así, ¿no? ¿Vale? Buenas. Hostia. Este es malo, ¿eh? Esta te la sabes, crack. No se la sabe esto. Un vial de estimulantes será útil. Vale, tenemos uno más, entonces, ¿no? Subimos uno de vida. Perfecto. Dede-de-de meme. mira los kebabs como se hacen tienen una pinta la verdad imposible pasar venga ya volveremos luego y este tío quitaré tu cabeza a la novena hermana no volverás a darme quítame uno no tengo fuerza vale muy bien se ha movido esta puerta hostia que se está moviendo va a salir un bichazo la novena hermana pasa pasa si tienes cojones con la cara abierta te espero perro se va a venir susto va a haber susto gente tengo miedo dame la mano por favor tengo miedo vale que pasar por aquí pero a ver si hay otra cosa por aquí que es esto una cachimba nada nos metimos cocaína gente este juego este juego es la boya este juego es la boya esta por aquí cerca lo encontraré hay que prepararse esto será divertido R1 R1 y círculo a ver a ver que lo mate y esto por ejemplo lo puedo hacer también de la novena hermana raro mucha arena por los servicios joder me he comido las dos dos hostias ha dado las dos trasera hay soldados por todas partes vamos con cuidado colega me pillaron a ver espera voy a cambiar dos posturas ah si lo ponemos modo super saiyan oye ay como me lo han explicado pero bien explicado mira y de B2 haciéndome una mamada esto será sneaky o que vale mientras no restaure no tengo viales ni nada entiendo no ah si si que tengo vale buenas eso es resistete y ahora le rompo la postura y a partir de aquí bueno era justo lo que quería hacer oye tronco te has costado menos antes pesao oye pesao a mamar estos se habían abierto un poco conseguirán abrir esto tiene pinta de ser un bicho espérate esto lo puedo piratear de alguna manera la que hemos usado antes porque estaba aquí como le sale el láser igual es algo de esto tengo que hacer algo ahí quizá para que se abra esta puerta esta no lo puedo pasar de ninguna manera no se puede piratear y tampoco tampoco es pared que pueda subir yo creo yo creo que tampoco se puede hacer nada pero me da como rabia eso está como ahí no sé por aquí esto ya lo hicimos cogemos esto de por aquí yo creo que no se puede entrar ni se puede hacer nada por ahí aquí confundimos almenta esta venga era l1 círculo me parece si era ese justo justo era ese si l1 círculo vale por aquí arriba no puedo subir ni nada de nada lo que no sé es dónde puedo bajar o qué tengo que hacer sinceramente yo quiero que cruzar y a tomar por culo ¿no? mantenete la distancia creo que he tenido suficiente ¿dónde va el puto random este? ¿ya está? esto es lo que me ha matado antes como si fuesen todos buenísimos ¿eh? ¿quién me ha dado? ¡pero bueno! ¿será cabrón? estoy harto de este sitio menuda pita de boss fight tiene más adelante esto meditamos puto habilidad el sabre de luz a mí me gusta azul como está rollo look fuerza espada láser a ver qué más hay de espada láser es que me aumento la vida como que me da un poquito igual espada láser doble o individual yo creo que vamos a tirar más a aumenta la vida de Carl confusión que me la pela la verdad o sea la confusión telequinesis tirón esto es un poco de la fuerza concentración aumenta la duración del efecto de frente de los enemigos esta es la habilidad especial entiendo y esto es tirón desgarrador L2R2 para tirar creo que vamos a ir a este es que juntar a los tres juntar a los tres nos viene de puta madre porque ya impartimos justicia ahí a distancia corta por aquí se puede pasar por aquí no se viene boss fight y por aquí no hay nada tiene pinta de que no por aquí tampoco hay nada tampoco pues hala si me quieren aquí me tienen hala pues ya está aparcado siguen vivos baradona me alegra ver como conduce el diego ha aparcado donde le da la gana yo no enfrentaré a la inquisidora aleja esa otra cañonera déjame déjame rec a mi déjame recírate por favor tenemos que sacarla de ahí a donde coño tengo que ir que coño tengo que hacer tío vaya cinemática por favor vaya cinemática por favor impresionante no es el mejor jedi que conozco siendo honesto siendo sinceroso no es el mejor jedi mira los fps mira ese fuego por favor mira ese fuego bueno el helicóptero de doraemon van los fps bueno bueno qué le pasa a este juego tío buenas estamos ah esa no me la sabía que he he poniado con este listo para la diversión ya casi ha acabado joder como pegaré esa puta esta oye que me estoy cubriendo por favor vayan cinemáticas tío por favor qué mal está hecho esto te sacas muchísimo no tiene que ver la cinemática con el juego puedo sentirlo sientes la culpa por esos idiotas a los que llevaste a la muerte por eso eres tan tan predecible que hizo la señora esta oye que pasa lo ha poco ah pero qué es esto tío pero qué es esto eso no la da eso no la da perdón 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 es muy injusto este combate pero qué es mentira que esto es mentira pero bueno y me lanza me lanza un ultimate bueno pero bueno pero bueno qué es mentira este combate qué es mentira este combate tío qué es mentira por favor qué es mentira esto qué es mentira pero quién es esta Darth Vader es Lord Vader este tío sabes qué mentira qué mentira de combate ah dónde estoy ahora ah no puedo cruzar ahora por aquí vale por dónde voy joder tremendo eh mira ahí me espera el Nazgul las gracias la próxima vez prepárate gestis dinos ¿qué es gestis? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A Parris, tiene que ir a Parris hasta A Parris Te la tienes que bajar a Parris, tío Impresionante Pero está roto por dentro, Kestis Puedo sentirlo Sientes la culpa por esos idiotas a los que llevaste a la muerte Por favor, pasa ya a la cinemática Por eso eres tan, tan predecible Predecible, predecible Tu muerte hará de mí una leyenda Esto no lo entiendo ¡Mamé, pero bien mamado! ¡Te ve, coño! Le estoy dando la puta pastilla Y el otro no me la tira, joder ¡Oh! ¡Qué combatito, eh! ¡Madre mía! ¡Qué combate más malo! Si ahora es un Jesucristo Contra esto, Jesucristo Luego me viene un orco El señor de los anillos Un Ruhai Y no puedo con él ¿Qué, bajamos o qué? ¡Qué combate más malo, eh! El primer La primera fase Puro parry La segunda No sé qué cojones me sale ahí de R1 al lado Pero este básicamente es llegar ahora y hacer Buenas ¿Ves? Trabajas a parrys así La que no se le acaba la resistencia ahí, eh No se le acaba ¡Pero tío! Que le he dado a saltar, por favor, macho ¡Equiva, hijo de puta! Esa, esa Ala, otra vez la cinemática que emociona a Spielberg Y ahora aquí no sé qué coño tengo que hacer Espérate, espérate Aquí se ilumina algo ¡Joder, macho! Esto no sé qué es Déjame pa' Señora ¡Señora, coño! Yo soy un chaval Déjame pa' Ahí no puedo irme tampoco Ah, me parece Perfecto Perfecto Bueno, sí tengo que activar algo de por aquí Pesada la señora Pues es que tengo Tengo algo por ahí Abajo No lo veis con el R1 Oh, vale Ya está Mira, chico Otro simulante No sé con qué es esto Pero vamos Es un combate súper injusto La verdad Que será combate que tiene truco, ¿sabes? Ah, vale Mira, tío ¡Hasta en cámara lenta! Venga, hombre Esto ya Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Ah, vale No Necesito un estimulante Una rata Si hay Joder Hija de puta, de verdad Bueno No haces nada Vaya, tío No, no, ratita Esta rata tiene dientes Señora Métase con alguien De su tamaño, por favor Sal de ahí Bueno La cinemática doble Ahora Doble espadita Postura dual adquirida ¿Y qué? Me va a revantar ¿Qué más me da? Me ha matado Literalmente De un terremoto Modo Chile Chicos Joder Qué combate Más mierda La verdad Muy mal El combate Este Voy a cambiarme A dual Si de mejor Que con una normal Lo puedo cambiar aquí Puedo cambiar normal Y doble Entiendo ¿Individual? Vale No me lo van a dar No me lo van a dar Hasta ese momento De la pelea Entiendo Joder Nos vamos Tío Este combate Tiene que tener Algún truco O algo El momento Es en el que Te intenta leer La mente Como una tarotisa Me corta mucho El rollo La verdad El combate O sea No me parece La mejor forma De hacer un combate Sinceramente Buenas Joder Qué pesada eres Por favor Por favor Y un parri Nada de nada Pena Qué raro está El Baron Qué raro está El World of Warcraft Esta parte del combate Si que sí No tengo ni puta idea Tu muerte Hará de mí Una leyenda No hay nada Que puedas hacer Yo no la verdad Hostia Que tengo poca vida Espérate Ahora Esto Joder Otra vez Voy a echar otra Por favor Tío Si a los oro No le doy nada Sino que encima Me da de hostia Ese Ese no lo puedo esquivar Tiene que ser solo a un lado O qué Y este tampoco No Ni saltando Ni polla Vale Perfecto ¿Estás seguro De eso? No 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 La verdad Oye aquí Aquí Qué pesada Señora Venga Y aquí No podría hacer algo Vamos a jugar A un juez No hay nada Por aquí Que hacer Es que es muy aburrida Tío Luchar así Es muy aburrida Y qué Y qué Tío Si es que La pelea es malísima Es que iba fatal Venga Segunda parte ¿Crees que eso te salvará? Cuánto poder Me cansas No te resistas Apenas Me has atravesado Pues nada Esas te las tienes que comer Si o sí Me parece súper injusto Nada Goku Es Goku Literalmente Esa tía Goku Tío Tío Por favor Que está A un pixel A un pixel Que mierda es esta Tío Que mierda de combate Horroso el combate Y a 3 FPS Tío Está muy mal hecho Antes de que traicionaras A nuestra orden Te llamabas Masanatai Te llamabas Es rec Es hora de liberarte Mira los FPS Es de las cinemáticas Tío Es Qué ha pasado Con este juego Sí Estoy bien Y eso que está El modo rendimiento No el modo calidad El modo calidad No sé qué cojones Pasaría Vale Espada láser doble Perfecto Cambio la postura De la individual Me gusta más por esta Sinceramente Ha desaparecido El cadáver No me lo puedo comer Y esto qué Por aquí nada Meditar Buenas chicos Dejamos por aquí Este capítulo Espero que os haya gustado Vamos a estar en punto de habilidad Y demás Tengo poca vida Ya que acabo de terminar el combate No pasa nada Mira ya Ya me regenero otra vez entero No pasa nada Chicos Que vaya muy bien Nos vemos en el próximo Y muchas gracias por haber estado Y como siempre Sed felices Yo que sé Qué cojones te voy a contar